Por ahí vamos para Texas hermano Los pastores van a decir Aquí echenle mano a Orteñito hermano Vamos a decirle a la mano Amén lo de señor Pero si va a dar un ocio de todo en esta noche hermano Vamos a cantar este canto hermano Amén lo de señor Vamos a cantar este canto hermano En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el señor Amén A su nombre Amén Amén lo de señor Vámonos Vámonos Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición Que pueda yo también modificar Que pueda yo también modificar Me pido a mí siempre de su bendición ¡Gracias!